Música Música El 4 de junio, vota, Vigo Carvalho Intendente, lo mejor para Villa, lo mejor para vos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, buenas noches, queridos amigos y vecinos de la localidad de Villa de los Rosarios. Realmente, haber visto tantos vehículos, seguramente más de uno partió hacia su casa, pero era increíble desde acá arriba ver la gran cantidad de autos que nos acompañaron. Y eso quiere decir que tenemos un gran apoyo. ¡Suscríbete al canal! 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 a mis amigos, a mis vecinos amigos, a la ciudad de Vila de Rosario, a mis primos, a mis familiares, a mi mamá, a mis hermanos, Ricardo, a este equipazo, a este equipazo, a este equipazo que me acompañan. A mi señora, a mis tres hijos, salgamos a contagiar todos el 4 de junio. A mi señora, a mis tres hijos, salgamos a contagiar todos el 4 de junio. El 4 de junio, votá, Diego Carvalho Intendente. Lo mejor para Vila, lo mejor para vos. El 4 de junio, votá, Diego Carvalho Intendente. Lo mejor para vos.